Cocina de Armando presenta Canelones rellenos de ricota y espinaca Los ingredientes que vamos a utilizar son 10 canelones, 250 gramos de ricota, 400 gramos de espinaca, 50 gramos de queso parmesano, 2 tazas de salsa de tomate, 1 taza de salsa bechamel, 1 taza de cebolla, 3 dientes de ajo, 25 gramos de mantequilla, sal y pimienta. En una olla con suficiente agua y un poco de sal, vamos a poner a cocinar los canelones el tiempo que indique el fabricante. En una sartén grande vamos a colocar la mantequilla, un poquito de aceite y vamos a comenzar a sofreír nuestra cebolla. Una vez que haya rehorgado, que ya esté transparente, le vamos a incorporar el ajo. Los vamos a sofreír un par de minutos y luego le vamos a incorporar la espinaca. Esta la vamos a ir moviendo constantemente para que se nos vaya cocinando de forma homogénea. Una vez que la espinaca ya esté reducida, la vamos a sacar del fuego y la reservamos. Una vez cumplido el tiempo de cocción de los canelones, lo vamos a poner en agua helada para cortarle el proceso de cocción. Seguidamente los colocamos sobre un paño húmedo. En un bol mediano vamos a colocar la ricota y la espinaca, la vamos a integrar y le vamos a colocar sal y pimienta. Luego vamos a colocar nuestra mezcla de ricota con espinaca en una manga para rellenar nuestros canelones. En un envase para hornear vamos a colocar un poco más de la mitad de nuestra salsa de tomate. Luego encima vamos a ir colocando los canelones. Previamente los hemos rellenado con la mezcla de la espinaca con ricota. Si no tienen la manga pueden utilizar una bolsa plástica o también lo pueden hacer con una cucharilla. También se pueden utilizar las placas de pasta de pasticho y luego se le coloca el relleno y se enrollan. Luego vamos a colocar el resto de la salsa de tomate. Seguidamente le vamos a colocar la salsa bechamel y el queso parmesano. Lo vamos a llevar al horno que previamente está ya calentado o precalentado a 350 grados Fahrenheit por espacio de unos 25 minutos. Los últimos 5 minutos adicionales serán embroiled a 500 grados para tener un gratinado del queso. A este punto nuestra preparación ya está lista. Espero que les guste la receta, que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con tus seguidores y sígueme en las redes sociales.